Una vez más, o sea, si ese informe va a ser el que determine la opinión del señor Ollanta Humala, él podrá, porque la ley se lo permite, hacer caso omiso del informe y su igualdad en el mundo. Si él va a basarse en lo que dice ese informe, va a ser bien difícil que se lo dé. Que es algo que yo les decía permanentemente. Que este no es un hecho médico, creo que el deseo del fujimorismo de que el informe médico sea determinante para que el presidente Humala tome una decisión, no pasa de ser una ilusión. Porque esta no es una decisión médica, sino una decisión política. Ahora creo que esa decisión política va a estar bastante difícil que esté sustentada, por lo menos en el pretexto del informe médico, en la medida en que no hay una enfermedad terminal. Ahora, el congresista de Bogotá ha criticado la seguridad ciudadana de la muerte, no con su primo. Bueno, es que eso sucede mucho. Pues recién se acuerdan de la seguridad ciudadana cuando la delincuencia toca a un familiar. Porque durante mucho tiempo, la Comisión de Justicia, que está en manos de la oposición, la congresista Marisol Pérez Tello, y ha estado también en manos del congresista Bingo Lea, yo he sido testigo que se han hecho esfuerzos por presentar proyectos de ley para modificar el código penal, para facilitar el tema del código procesal penal, y ha sido la mayoría parlamentaria la que ha bloqueado. Incluso cuando se ha logrado convencer a la mayoría parlamentaria, y este tema se ha ido al Ejecutivo, en el Ejecutivo han observado las normas. O sea, es el gobierno del señor Ollantumal el que tiene la culpa del ascenso de la delincuencia. No le han dado ningún recurso adicional a la policía hasta el día de hoy. Ustedes lo han visto al ministro diciendo que más adelante, que ya vendrán, que ya viene. Aparecen los goles de Cubillas, ¿no? Pero hasta ahora no viene nada. ¿Con esto acabaría la interpelación al primer ministro? No, ¿por qué? O sea, ¿con esto acabaría, me dicen? No, la interpelación tiene que venir de todas maneras. Yo no he sabido, he escuchado rumores de que algunos parlamentarios también han retirado su firma. Yo hasta ahora no sé de nada. Yo he mandado a preguntar, y me dicen que están las firmas ahí en columnes, y en la sesión del día de hoy, el presidente del Congreso tiene que dar cuenta de cuándo vamos a ver la interpelación del señor primer ministro. ¿Qué opinas sobre el sorteo para el servicio militar? Bueno, mire, la ley del servicio militar establece que el servicio militar es voluntario. Y el gobierno, a través de un decreto legislativo, ha modificado la ley, lo cual me parece que ya es una primera inconstitucionalidad. Si bien es cierto, pueden tener el mismo rango, tiene que darse cuenta al Congreso y el Congreso tiene que aprobar o derogar ese decreto legislativo. No se puede modificar con un decreto legislativo una ley. En primer lugar. En segundo lugar, este no es un tema tampoco de discriminar. En el sentido de que unos van a ir con el incentivo, o sea, un grupo determinado. Y como no hay cupo, entonces se va a sortear entre otros. Y esos no van a ir con el incentivo. Lo que debe ocurrir es que se mejore el incentivo para hacer más atractiva la posibilidad de que una persona acceda voluntariamente allí. Pero si le van a dar 120 soles al mes, y esto es con debe, o sea que no se lo dan completo, obviamente que ningún joven que tenga aspiraciones de carácter militar va a poder postular. Es más, muchos jóvenes que tienen y han logrado pasar, y han entrado y pagan sus 120 soles o reciben sus 120 soles que no se los dan, cuando van a postular a la escuela de oficiales, porque les han dicho que eso les da un incentivo, mentira, no les dan ningún incentivo. Uno o dos puntos nada más, y siempre son preferidos los de las clases medias, que postulan directamente desde las universidades o desde los colegios. Así que lo que tiene que mejorar es el incentivo para que los jóvenes voluntarios puedan ingresar y cubrir las plazas que el propio gobierno y la propia Fuerza Armada determinaron que existiera porque se obnegaron permanentemente al tema del voto del servicio militar obligatorio. Poderista, ayer el señor Luis Favre le ha contestado a usted y a sus críticos, ha señalado que si sus albergados se equivocan, no hay que interrumpirlos. Bueno, él en realidad se la pasó interrumpiéndome en todo caso, entonces ahí por lo menos había una evidencia de que él sí estaba muy atento a lo que nosotros decíamos. Él está tratando de justificar los 150 mil dólares que ha cobrado, haciendo creer que el único objetivo era mantener a la señora Susana Villarán, con lo cual ha engañado al resto de personas que hacían campaña diciendo 40 veces, ser un cuento.